El Cabildo Insular presentaba hoy una nueva edición de la Feria Insular de Artesanía, que en esta ocasión contará con más de medio centenar de stands y artesanos llegados desde todos los rincones del archipiélago canario. Pretendemos dinamizar la actividad económica vinculada a la artesanía y el comercio en ese ámbito territorial en concreto, en este caso en Vallehermoso, porque hacemos confluir no sólo la participación de los artesanos y comerciantes del municipio, sino también hay una participación, le hemos dado una dimensión de ámbito regional. De hecho, hay una participación de 15 empresas de la isla de Tenerife, 4 de Gran Canaria, y participan también del conjunto del resto de las islas del archipiélago, incluidas indudablemente las 31 que participan de la propia isla de La Gomera, con un total de 57 expositores que van a permitir en el núcleo central del municipio, en su plaza principal, en la esplanada y en la calle principal, hacer todo este tipo de actividades haciendo confluir un conjunto de un programa, en definitiva de acciones que tienen que ver con la participación de instituciones públicas y privadas y los propios actores que son los artesanos. Sí quería animar a todos los gomeros y gomeras y a todos los que, a través de esta promoción que se hace de los valores de nuestra isla, pasen por Vallehermoso, visiten el municipio, disfruten de la fiesta, pero sobre todo tengan el momento, esa dedicación especial al trabajo que hace esta gente, estas personas que sin duda alguna tienen un valor para nuestra historia, es nuestro legado, y por tanto repercute mucho en el conocimiento de futuro que se vive hoy en el presente. Por tanto, animar a todo el mundo a que nos veamos en Vallehermoso, nos veamos este fin de semana en Vallehermoso, nos demos cita en Vallehermoso y sin duda alguna la feria sea el estímulo que nos haga congregar conjuntamente con la fiesta de San Juan Bautista un momento inolvidable para todos aquellos amigos y amigas que nos demos cita ahí y por tanto disfrutemos de todo el programa que hay, no solo de la feria artesanía, sino también del programa de la fiesta de San Juan Bautista. La feria se celebrará en el municipio de Vallehermoso los próximos días 23 y 24 de junio.